¿Qué es el cine negro? Soy Rodrigo y esto es Fotogramas. En el capítulo de hoy hablaremos acerca de este subgénero y haremos un recorrido histórico y cultural sobre su origen y desarrollo dentro de los Estados Unidos. Posteriormente abordaremos la producción de cine negro mexicano a mediados del siglo XX. Y por último pensaremos y hablaremos acerca de cine neo-noir producido a finales del siglo XX, principios del siglo XXI en el que se rescatan elementos estéticos y narrativos que son fundamentales para esta intención cinematográfica. Los invitamos a que se queden con nosotros. El cine negro fue un sistema de convenciones visuales y temáticas que estaban asociadas a un estilo cinematográfico distinto a la tradición y a un particular periodo histórico. Las convenciones del estilo se basaban en una variedad de desarrollos técnicos, narrativos e ideológicos que tuvieron lugar a través de los años 30 y los primeros años 40. Las películas negras de Hollywood documentaron la creciente desilusión con respecto a ciertos valores tradicionales norteamericanos en relación a complejos y casi siempre contradictorios desarrollos sociales, políticos, científicos y económicos. Dos tendencias intelectuales y literarias fueron fundamentales para su desarrollo, el existencialismo y la psicología freudiana, los cuales articulaban formalmente las inquietudes individuales, familiares y de la cultura de masas que estaban perturbando a los Estados Unidos de la posguerra. Por un lado, los grandes negocios y el vasto crecimiento urbano ofrecieron a los norteamericanos incrementadas posibilidades socioeconómicas, pero por el otro los dejó con un sentimiento de profunda alienación. En el cine negro se relata la fatalidad con historias desarrolladas en oscuros callejones de noche que carecen de finales felices, pero con una elegancia estilística cautivadora. Títulos importantes del género son El halcón maltés, Historia de un detective y Pacto de sangre. Bien podría decirse que Pacto de sangre es uno de los filmes que ayudaron a consolidar al cine negro como un estilo cinematográfico en toda la extensión de la palabra. En un inteligente filme, la constante lucha entre el día y la noche, entre lo bueno y lo malo, o en otras palabras, los actos que se hacen en el día y la noche, parece ser el planteamiento principal, pero van más allá. En este caso, no hay detective, hay un duro y casi psíquico investigador de una aseguradora tratando de resolver un crimen casi perfecto, más por vocación que por querer ahorrarle dinero a la empresa. En su camino, se encontrará con una fe en fatal capaz de matar a su marido por el dinero del seguro y a su compañero de oficina, con el cual su cercanía le impide aparecer en el radar de sospechosos. Sin embargo, esta lucha del bien y el mal solo es la proyección de luchas internas profundas que se gestan en cada personaje, como, por ejemplo, la feminidad fatal de la película contra el final victorioso de la masculinidad, la confianza contra el engaño, la juventud inocente contra la podrida mediana edad, etc. En la película mexicana, La diosa arrodillada de Roberto Gabaldón, escrita en colaboración con el escritor José Revueltas, se cimenta el desarrollo casi efímero del cine negro en México. Este es uno de los filmes fundamentales para comprender la apropiación de la industria mexicana sobre la intención estética y formal del cine negro propuesto por los Estados Unidos. Con una imponente María Félix envuelta en una trama de intriga, asesinato, erotismo y misterio, vamos avanzando en la oscura narrativa audiovisual construida por el director. Gabaldón utiliza como escenario la Ciudad de México, así como algunos de sus reconocidos monumentos, en esta obra donde se dialoga sobre la moral que se corrompe o sobre los tratos por conveniencia que acontecen en los lugares menos esperados. En el filme, Que Dios me perdone, dirigido por Tito Davison, donde también se cuenta con la colaboración de José Revueltas y del poeta Javier Villaurrutia en el guión, atravesamos una vorágine de acontecimientos que tienen como base el misterio. De nuevo con la presencia de María Félix, pero ahora con un personaje que mantiene oculto su pasado y que trabaja como espía para obtener información, descubrimos las intenciones de la mujer fatal. Este arquetipo de la fe fatal en la Ciudad de México tiene como código moral la traición, el espionaje y la conveniencia económica sin considerar quienes mueren en el camino. Con un apoyo por parte de un psicólogo, el personaje de María Félix trata de descifrar su pasado para comprender su presente y tal vez su futuro. Chinatown pertenece al género neo-noir, ya que, aunque ésta tenga referencias del cine negro clásico, tales como su ambientación y época de desarrollo, aquí se muestra una mirada más contemporánea donde te hacen sentir partícipe o cómplice del detective y donde los personajes comunes como la fe fatal o el estereotipo también del detective se reivindican y dan su propia aportación. La trama final nos puede dejar un sabor amargo, sin embargo, es ese mismo desenlace el que nos hace reflexionar realmente sobre los problemas que se plantean en la película, que, aunado a su estreno en junio del 74, muchos temas que se abarcan en la trama aún están presentes en la actualidad, como son la violencia, las redes de corrupción y el uso de agua de manera ilegal. Drive se concibe como una película híbrida donde coexisten distintos arquetipos generacionales. En esta película destaca la reinvención estética del cine negro, acompañado por una fotografía y soundtrack innovadoras que ayudan a fortalecer los ambientes de crimen organizado y corrupción en los que se desenvuelve el personaje principal. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo y estén al pendiente de nuestras siguientes producciones. ¡Gracias!